Medio desprolijo. Bueno, vamos a seguir, sigamos recorriendo. Acá tenemos, vamos avanzando. Fíjense que hay fórmulas en los monumentos. La fórmula del féretro, del sarcófago, con la alegoría. Esa es la fórmula de la columna conmemorativa, es otra fórmula. Mira, acá tenemos otro monumento hiperrealista a los guerreros del Paraguay. Fíjense que interesante este monumento que van a ver acá. Nosotros vamos a avanzar un poco más. Mirá este, qué magnífico este monumento. Acá tiene el primer, el del servicio militar obligatorio, ¿no? No fue, sí. El creador del servicio militar obligatorio. Vamos a doblar acá. Ah, magnífico. Me perdí. Gracias. 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 Gracias.